El luvio, acordeón y fulanito Y ahora si es verdad que se puso buena la cosa aquí El luvio, acordeón, con fulanito Haga mulla, que hay party, mubio party Y este mía, latino y el mundo, buena alegría A la montaña de mi patria dominicana Es la canción, sonando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, jogando puerto Con la ropa, si se goza, moviendo la cosa El luvio, acordeón, con fulanito, con fulanito Y que llana, que buena baila usted A la vuelta pa' mí, otra vez, sigo el sello de la rosa Todo el mundo, wey, vamos a bailar Wey, wey, vamos a gozar Yo quiero esta, wey, wey, wey Yo me voy a quedar, wey, vamos a bailar Wey, 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 vamos a gozar Yo quiero esta, wey, wey, wey Yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Bosa, bosa, al party, wey, wey Bosa, baya, pegadito, sigue, sigue Wey, chau, bosa, bosa, no party, wey, wey Bosa, 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 bosa